Le cuento que el viceministro de Comercio e Industria viajará este fin de semana a San Antonio, Texas para conocer el exitoso modelo de atención a las pequeñas y medianas empresas. La actividad tiene como finalidad beneficiar al máximo a la micro y pequeña empresa del país, un sector que según las actuales autoridades, pues está descuidado. A la cita también asistirá la directora ejecutiva de CONAMIPE, Ileana Rogel.